Si usted quiere saber cómo yo estoy en la danza, tendría que pensar una persona que nació en una escuela de baile. ¿Qué alternativa podría tener? Padre, profesor de baile de salón y folclore. Mi madre, profesora de baile y de español y zapateo americano, me sacó el jugo como profesor de zapateo porque siempre que necesitaba un hombre, Sergio Valero tenía que estar ahí. Yo tengo la influencia de mi madre muy marcada en mí, no solo en lo profesional, en el interés por saber más de la danza espectacular. Cuando yo empecé en esto, dije yo, yo debo crear algo que ha sido la tradición de nosotros, la danza espectacular. La danza espectacular partió con mis padres, baile de salón, folclore, zapateo americano. Me vi obligado a hacer danza espectacular programática, una danza que siguiera un proceso, todo. Entonces me puse a pensar, bueno, hagamos algo que sea de educación superior, pero lo primero que quise hacer, que el Estado me dijera, usted en este momento está reconocido a contar del 13 de enero del 85. Entonces hice programa. Es más, te voy a contar, al principio la gente consideraba que era un chiste. El baile de salón en educación superior, qué raro. Si tú me preguntas, yo me formé fuera porque cada cultura trae un estilo de movimiento propio de ellos. Entonces, ¿en qué consistía la misión de Valero? Saber por qué venían de esa parte y al venir de esa parte a dónde iban y reenviaron porque me ayudaban a pensar cuando se creaba un baile, la característica que iba a tener ese baile. Cuando salía, le decía a mi alumno, chicos, tengo que ir dos meses fuera, aguántense, espérenme, pero le voy a traer lo último de lo último. Como en la época de Travolta, por ejemplo. Pero en la época de Travolta, esta sala linda, aquí solo, habían 35 personas, los otros sellando afuera, los otros allá. Es decir, increíble. Nunca había visto tantos empresarios bailando Travolta. Nunca, nunca. Fíjate que a los que a uno les da vergüenza bailar en la cueca, bailar en Travolta. La idea de la danza salud no es que sea idea mía. Solo resultó porque yo siempre estoy dispuesto a ayudar. Soy muy positivo. Una doctora me pide, cerca, ayúdame con los... Tengo unos enfermos que son afásicos y mipléjicos para que les den la motivación de que hagan la rehabilitación. Ah, yo les digo, perfecto. Eso fue en el año 75. Que en una oportunidad en este hospital, que estuve un año entero con ellos, me traen supuestamente un inválido y lo veía que era como una estatua. Participaba poco, se quejaba mucho. ¿Qué pasó? Que un día llego, me pongo a conversar con él. ¿No te gustaría bailar vals? Sí, pero profesor, pero yo soy válido. A ver, le dije yo. Lo agarré y lo levanté. Lo saqué de la silla. ¡Profesor, me voy a caer! Oye, sosténtenme. Oye, al melo tenía bailando. Treinta años he estado en televisión. Treinta años salpicado, por supuesto, ¿me entiendes? De repente estoy, he estado en el tres, he estado en el cita, he estado en todos los canales. Y el mensaje que les doy, chicos, sienten, vayan siempre desarrollando y creando ideas nuevas. Todos tenemos capacidades dormidas. Muchas veces ustedes no son capaces de, además de que estoy bailando, tú puedes ser creativo. ¡Perfecto! Nosotros como institución celebramos el 18 de agosto de 2018 como institución 100 años. Yo le pregunto que busquen las historias de las escuelas e instituciones. ¿Quién cumple 100 años? La línea nuestra es la danza espectáculo. Y vamos a morir con la danza espectáculo porque ha sido la tradición. Y es más, te digo, a mí me han ofrecido comprar estas propiedades y me pagan fortuna. No me interesa. A mí me interesa seguir en esto porque lo siento, vibro con ello. Yo nací con el zapateo americano. Esto lo representa. Y voy a morir con el zapateo americano. Gracias.